El rey Juan Carlos I ha visitado hasta en ocho ocasiones la provincia de Huelva desde que es el monarca de España, casi siempre como apoyo a la Huelva descubridora e industrial. Dos temáticas que han marcado sus visitas desde que la pisó por primera vez en 1976 al comienzo del reinado que toca su fin tras anunciar su abdicación después de 39 años. La última vez que el rey visitó Huelva fue en el año 2010. Lo hizo para dar respaldo a la industria inaugurando la ampliación de Cepsa Refinería de la Rábida e incluyendo también una visita Atlantis Copper. En 2005 asistió a las maniobras del ejército que se realizaron en Médano del Loro en Mazagón, algo que ya había hecho también en 1996. En mayo de 2000 en una doble jornada recibió la medalla de Huelva en el ayuntamiento, visitó el centro baldoco en la barriada del Torrejón y estuvo en la Universidad de Huelva donde recibió también la medalla de la onubense. En la celebración del 3 de agosto de 1992 en el Monasterio de la Rábida, el rey presidió el Consejo de Ministros acompañado por el presidente de aquel entonces Felipe González. Antes del acto los reyes estuvieron en Moguer, Palos de la Frontera y en Huelva donde inauguraron la Casa Colón y el Palacio de Congresos. Ese mismo año de 1992 los reyes volvieron a Huelva para clausurar el Congreso Mariano Internacional en el Rocío. En 1981 Juan Carlos I visitó la provincia con motivo de la sesión académica que se celebró en la Iglesia San Jorge de Palos de la Frontera. Los reyes estuvieron acompañados por el presidente del gobierno Leopoldo Calvo Sotelo y el presidente de la Junta Rafael Escuredo. Y es en marzo de 1976 cuando tuvo lugar la primera visita como reyes de España a Huelva, jornada en la que fueron aclamados a las puertas del ayuntamiento. Su majestad es don Juan Carlos I y doña Sofía visitaron en aquella ocasión las minas de Riotinto y Aracena y realizaron su primer contacto con la industria instalada en Huelva.